TABORON 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 Lo mando a viajar sin necesidad de visa Huele bicho, soy el más cabrón que improvisa Estamos conectados desde Ponce a Carolina Somos de callejón, amantes a la adrenalina Díganos, mafia gay, por favor que no se alarmen Que se estén tranquilos, coscu, dile que se calmen Que el resto del freestyle el más cabrón es hijo de Carmen Si le di un culetazo en su rostro no queda carne, modo enfoca Uno me escucha y te desenfoca Se lo meto a tu gata y grita como una foca Lo entro y lo saco y me le pongo en la boca Prendo un fili y celebro con whisky a la roca El yo está muerto de hambre, le suenan hasta las tripas Cuando hace party van más que 10 tipos y 5 tipas El de huele bicho no suena ni de chiripa Todo el mundo sabe que tú estás fumando Craje en pipa, sobenco Yo no necesito un elenco Pa' pagarle el piso con este flaco en clenco Chilindrina, parece que te criaron con Purina Y sigue a venir en la calle Encima te orinas, cabrón Ahorita hay manía, pa' el último frío Lo mando a viajar sin necesidad de visa Lo mando a viajar sin necesidad de visa Lo mando a viajar sin necesidad de visa Barón Barón